Retirada de casco Cuando nos encontramos ante un accidente de motocicleta, con la víctima tendida en el suelo, una de las acciones a realizar será la retirada de casco. La primera acción será sujetar el casco con las dos manos tirando ligeramente hacia atrás, mientras el otro rescatador soltará o cortará la correa de sujeción del casco e introducirá la mano en la parte trasera del cuello y la otra en la mandíbula, fijando este como si fuera un collarín. A continuación, el rescatador que sujeta el casco separará los laterales para facilitar su extracción mientras lo va retirando lentamente. En caso de ser un casco integral, para poder salvar la nariz es preciso elevar ligeramente la parte anterior del casco. Para finalizar, el rescatador que se ha quedado libre colocará el collarín a la víctima. En caso de que el casco sea modular, la retirada será más sencilla, ya que no tenemos que salvar el obstáculo de la nariz y se procederá de la misma manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!